¡Gracias! ¿Tú? ¿Tú? ¿Algo de microtronica? ¿Algo de microtronica? ¿No? A la sala... ¡Gayos! ¡Gracias! 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 ¡Cámara! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Gracias! ¡Mi lotos no paramos! ¡No te sentí a cazo! ¡Aquí hay otras cajas, hombre! ¡Alguien, por cajas no paramos! ¡Aquí hay caja, no paramos! ¡Ahí en este caja, no le damos! ¡No! Adiós! ¡Aquí hay chiqui lo que nos gusta! ¡Nos vemos! ¡Ay, no! ¡Aquí hay chiqui!